Hace un tiempo he estado buscando ese momento perfecto para decirte tantas cosas, pero son muchas cosas que sencillamente no puedo decir caras en público. Quisiera que no fuéramos un lugar donde nadie nos absorbe, ni nadie que nos interrumpa, donde podamos estar solos persona a persona, y que tú también puedas decirme lo que sientes porque... Yo sé que tú al mirarme piensas como yo, que entre amistades no hay tiempo para el amor, pero ya ha llegado el momento de decidir, persona a persona, vámonos de allí. Yo quiero llevarte a un lugar que no exista nadie más, donde las cosas fluyan y nos podamos amar, que pueda besarte, tocarte, abrazarte, un lugar donde pueda demostrarte lo que siento. Yo quiero que seas mi mujer, llenarte entera de placer, hasta el amanecer, hasta mañana despertar, vamos a hacerlo personal, quiero estar contigo a su vez. Personal, 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 si preguntas sin miedo, solo queda el deseo entre los dos, girl. Personal, ya no hay nada que perder, solo ven a mi mujer, ya no pienses más, solo te quiero amar, ya no importa el tiempo, pone el espacio, Solo estamos persona a persona, estando solas Las cosas cambiarán, las horas pasarán Nuestros cuerpos se juntarán Sin nada que limite, que la ropa te quite Haciéndote lo que siempre quise Llenarte de besos y demás, toda tu figura acariciada Y enseñarte mil cosas que no pensabas jamás Y es así, sobre ti, llega la decisión No temas en decidirme Quiero que seas mi mujer, llenarte entera de placer Hasta el amanecer Hasta la mañana despertar, vamos a hacerlo personal Quiero estar contigo a su vez Personal, personal, si nadie la asuna Dime quien se asuma a mí Personal, personal, sin preguntas, sin miedo Solo queda el deseo entre nosotros Personal, no hay nada que pedir Ya no piense tener, solo te quiero hacer Ya no importa el tiempo ni el espacio Ven, persona a persona Quiero llevarte al lugar donde puedo amarte Quiero enseñarte todo lo que puedo darte Quiero llevarte al lugar donde puedo amarte Quiero llevarte al lugar donde puedo amarte Si nadie le asoma, ni ver quien se asoma, mira que la persona te va a amar Sin preguntas, sin miedo, solo queda el deseo entre nosotros Personas, de ni nada que puede, solo ven a mi mujer y espalda No lo vienes más, yo no te quiero más, por el espacio ven, es una persona Personas, de ni nada que puede, solo ven a mi mujer a mi mujer